Te voy a explicar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur con estas tres latitas de tomate. Esta latita es italiana. El productor paga 0% de tasa de interés al año y tiene una inflación del 1,6% anual. La latita argentina paga una tasa de interés del 70% al año y una inflación anual del 50%. La brasilera, en cambio, paga una tasa de interés del 6,5% al año con una inflación anual del 3,75%. Costo de esta latita, 90 centavos de dólar. Costo de estas latitas, 1 dólar. Estos 90 centavos de dólar, cuando vienen a ser comercializados el producto en el Mercosur, tiene un arancel externo común, un impuesto de importación, un costo para el importador de 15%. Quiere decir que 90 centavos de dólar más 15%, el precio de esta lata es de 1,04 dólar. Y estas, 1 dólar. Es difícil entonces imaginar que alguien va a comprar algo más caro pudiendo comprar algo nacional que le sale más barato. A partir del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, las dos latitas de Argentina y Brasil podrán ser comercializadas en Europa sin pagar impuesto de importación. Pero ¿quién va a pagar más caro 1 dólar un producto que puede comprar por 90 centavos de dólar? Siendo que además, este producto tiene una protección para que el alimento no toque en la latita y la forma de abrir al costo de 90 centavos es mucho más eficiente que este, que con un dólar te obliga a utilizar un abrelata que te puede cortar los dedos. El problema mayor está cuando dentro de 10 o 15 años esta lata venga al Mercosur sin pagar impuestos de importación. Y ahí es donde está el problema, porque 90 centavos de dólar con un producto mejor será más barato que un dólar con un producto de menor calidad. El gobierno tiene la obligación de bajar los indicadores macroeconómicos para que los productores argentinos tengan forma de competir con los productos europeos. Si esto no fuera así, los fabricantes, tanto de Argentina como de Brasil, pero sobre todo de Argentina, van a tener un problema serio. Las fábricas van a cerrar y la gente puede quedar sin empleo. El desafío más importante para el privado que fabrica la lata es ganar competitividad, siendo mejor, siendo diferente y siendo productivo. Pero si el gobierno no hace su parte, ninguno de los dos va a poder hacer nada y la gente se va a quedar sin trabajo. ¿Te quedó claro?